El espionaje es cosa seria y si de nuestra privacidad se trata, más vale que sepas cuáles son las aplicaciones que espían a sus usuarios. ¿Cuáles son las aplicaciones que espían? X-Mouse las aplicaciones que espían a los usuarios violan las políticas de Google Play. Foto, Tecnoversia, ¿Cómo es posible que el espionaje se active? El filtración de datos se da cuando al tener estas aplicaciones instaladas, navegamos en Chrome o Firefox, es decir, es casi seguro que suceda. De acuerdo al portal de telecomunicaciones Red Zone, estas apps violan las políticas de Google Play, pero se escudan astutamente en sus propios términos al recopilar datos anónimos, como se dieron cuenta de las apps que espían. Expertos en ciberseguridad de AdWords Research, descubrieron un ataque masivo de spyware, programa espía que recopila información de una computadora, que afectó a 11 millones de usuarios de iOS y Android alrededor del mundo. Desinstala estas aplicaciones de tu dispositivo móvil para evitar la filtración de tus datos, foto, tuto espacio, ¿Cómo evitar que te espíen? A pesar de las promesas de mejora en el rendimiento de nuestros equipos, a veces bajamos aplicaciones cuya procedencia desconocemos. De esta manera exponemos no solo al dispositivo, sino que estamos compartiendo inconscientemente a empresas de dudosa procedencia nuestras contraseñas, datos bancarios, correos electrónicos, fotos, vídeos y conversaciones privadas. Este ataque es capaz de proporcionar la información de nuestra navegación a terceros. Pero, a quien llega nuestra información, es curioso y misterioso, pues los expertos no mencionan con quien se comparten nuestros, solo recomiendan desinstalarlas antes de que todos tus conocidos vean tus fotos y vídeos personales. El riesgo que implica instalarlas no vale la pena, podría interesarte. Video, como hacer una videollamada de WhatsApp con 4 usuarios, como recibir una notificación a tu celular si alguien espía tu WhatsApp. Apple aumenta su valor a casi un billón de dólares. Gioriet Valentini, articulista comunicóloga y ambientalista melomana. 她 proszę ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!